Yo siempre sigo el clásico torpe, que tiro un vaso, rompo un jarrón Me hago el amado ofreciendo un despacho, y acabo echándole el típico brindotazo A tu padre en el pátano No tengo un duro ni tampoco lo valgo, llevo unos años en pecado mortal No soy bajito ni tampoco muy alto, y reconozco que soy un animal Mi potencia sexual No se que yo a ti, no te gusto nada y quiero que sepas que tu a mi me encantas No puedo vivir sin ti Porque me gustas, tú lo sabes Y aunque te parezca extraño nos quedaremos muy bien Y hasta podríamos, hasta casarnos Ya es un poco tarde Podríamos irnos a alguna parte donde estemos solos Y poder contarte Que tú me gustas Que tú me gustas Ya lo sabes Tú me gustas 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 Tú me gustas